Bienvenido Espíritu Santo Mateo capítulo 21 versículo 18 Mantenga esa alabanza Mateo 21 18 ya lo tiene Dígale al que está a su lado la presencia de Dios está aquí Y allí queremos permanecer aleluya Wow hay algo especial esta tarde Vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús Por la mañana volviendo a la ciudad Tuvo hambre y viendo una higuera cerca Diga conmigo cerca del camino Vino a ella y no halló nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Viendo esto los discípulos decían Maravillados Como es que se secó enseguida la higuera Respondiendo Jesús les dijo De cierto digo Que si tuvierais fe Y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte Dijerais quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Dele ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Tuya es la gloria Dios Tuya es la gloria Tuya es la gloria Siéntese en la presencia del Señor Aleluya Mi alma alaba a Dios Aleluya Aleluya Cuanto creen que el Espíritu día está aquí Cuanto creen que el Espíritu día está aquí Cuanto están dispuestos a recibir Una palabra de Dios Aleluya Aleluya Diga conmigo enfrentando Higueras Dígalo de nuevo Enfrentando Higueras Yo sé amados De que todo lo que estamos aquí Independientemente Independientemente de Cuál sea el propósito de estar aquí Cada uno Tiene sus guerras Cada uno tiene sus batallas Como estaba hablando En el retiro de caballero Hay veces que estamos aquí Sentado en la iglesia Aleluya Y nadie se imagina Con qué guerra Tú estás peleando Hay personas que Para estar aquí en esta tarde Tuvieron que derribar principado Alguien dice amén Hay personas que tuvieron que guerrear Batallas Tuvieron que enfrentar ciertas cosas Para poder llegar a este lugar De adoración A Dios Una Porque el diablo No quiere que tú llegues Y si tú llegas El diablo no quiere que tú llegues En comunión Alguien dice amén En esta hora Porque el propósito del enemigo Es buscar la manera La forma La ocasión De que aunque tú estés En la iglesia No te atrevas A alabar Y glorificar El nombre De Dios Porque el enemigo sabe Que donde hay alabanza Está Dios Y donde está Dios No hay espacio Para el diablo Alguien dice amén En esta hora A su nombre A su nombre Pero el diablo Se equivocó Esta tarde Porque hay gente Que están dispuestos A alabar Están dispuestos A adorar Con guerra O sin guerra Con lucha O sin lucha Con batalla O sin batalla Hay gente Que vinieron A alabar Y a glorificar El nombre El nombre de Dios Alguien dice amén Porque es que hay personas Que son indetenibles Hay personas Que no habrá nada Que lo pueda detener Ni lo pueda callar Ni pueda hacer Que su alabanza Aleluya Se retenga Sino que van a alabar Y glorificar El nombre de Dios Y hay algo Que yo he aprendido En esta historia Jesús estaba caminando Como un día cualquiera Yo quiero Aleluya Por lo menos Como estuvimos con los caballeros Quiero tres caballeros valientes Vamos a ver Aleluya Mi alma alaba Dios Ustedes me van a seguir A donde quiera Que yo me mueva Dice la palabra del Señor Aleluya Que una tarde cualquiera Jesús estaba caminando Con sus discípulos Mi alma alaba Dios Pero es una aventura Caminar con el Maestro Porque cada paso Que tú das con el Maestro Tú ves algo nuevo Tú ves una manifestación De poder Tú ves las manos De Dios moviéndose Los discípulos Estaban empapados De ver manifestaciones De Dios Porque andar con el Maestro Es lo más grande Que alguien puede experimentar Alguien dice amén En esta hora Aleluya Mi alma alaba Dios Y los discípulos Estaban siguiendo al Señor Dice la Biblia Que estaban en el camino Diga conmigo En el camino Pero de repente Aleluya Jesús tenía hambre Como cualquier ser humano Como cualquier persona En esta tierra Tiene necesidades Aleluya Y Jesús tenía hambre Pero lo que los discípulos No se imaginaban No se imaginaban Era que Jesús Le iba a dar ciertos principios De cómo vivir En lo sobrenatural Alguien dice amén Llamado a dar frutos Llamado a dar frutos Aleluya Los siete días Que te dio la palabra Cuando Jesús Yo quiero experimentar eso Tú te imaginas Juan Tú te imaginas Pedro Aleluya Aleluya Que tú declare una palabra Y ocurra Al momento Seame sincero A cuánto no le gustaría Que usted declare algo Ahora Y algo ahora Ocurra Alguien dice amén En esta hora Hay veces Aleluya Que cuando uno declara algo Y las cosas no suceden En el momento Uno se desespera Cuando quieren vivir En esa dimensión Mi alma alaba Dios En esa dimensión Aleluya Que tú le dices A la tormenta Tormenta cállate Y la tormenta En el momento Se calla Alguien dice amén En esta hora Pero dice la Biblia Que los discípulos Se maravillaron Estaban sorprendidos Querían experimentar Ese nivel de autoridad Aleluya Y sabes que le digo Jesús Jesús le digo No se sorprendan por esto Yo no sé Cuántas glorias Ustedes han vivido No sé cuántas cosas Han experimentado Cuánto han sentido De parte de Dios Algo le voy a decir Si ustedes tienen fe Hoy Ahora Harán cosas mayores No tan solo van a ser Lo de la higuera Sino que le van a decir A este monte A esta montaña Montaña Quítate Y muévete Aleluya Alguien dice amén En esta hora Oh gloria a Dios Y sabe que el Señor Me ministraba Aleluya Yo me imagino Que los discípulos Dijeron wow Aleluya Lo de la higuera Fue fuerte Pero lo de la montaña Es más poderoso Maestro Yo quiero vivir Lo de la montaña Mover montaña No tan solo secar higuera Sino mover montaña Y sabe que el Señor Me ministraba a mí Y me decía Nadie podrá mover montaña Si no sabe lidiar Con la higuera Primero Me almalaba Dios Y que es lidiar Con la higuera Lidiar con la higuera Es vivir momentos De frustración En el camino Porque la higuera Estaba en el camino Van a haber ocasiones Que lo que tú esperabas No se va a dar Como tú lo estabas esperando Van a haber momentos En el camino Que vas a vivir Desilusiones Vas a haber momentos De fracaso Vas a haber momentos De desaliento Pero sabe Cuáles son la gente Que mueve montaña Aquella gente Que aunque la higuera No le quiera producir Siguen caminando En la presencia De la señora Alguien vino a adorar A Dios esta tarde Aleluya A su nombre A su nombre Diga conmigo La higuera No me va a detener Porque hay personas Que todavía Están enfrentando A la higuera Y no saben lidiar Con la higuera todavía Porque viven Un momento de fracaso Y saben que Ya no quieren Seguir caminando Y se detienen Mi almalaba Dios Oh gloria a Dios Cuando tú te detienes Por causa de la higuera Van a ver un momento Que tú vas a A recibir Algo de alguien Que tú no estaba Esperando Fue lo mismo Que le sucedió a Jesús Que era lo que Él esperaba Fruto Y no recibió Fruto Van hay personas Aquí Aleluya Que se han enfrentado A la higuera Que la higuera No le ha querido Producir Mi almalaba Dios Que han estado Esperando algo De parte de Dios Aleluya Y sienten como Que eso no ha llegado Quizás puede ser Que intentaste hacer algo Y no se te dio Hiciste los cálculos Los cálculos estaban bien La matemática estaba bien Pero cuando lo intentaste No lograste nada Aleluya Son momentos de frustración Son momentos que te vienen Ganas de soltar todo Alguien está aquí todavía Son momentos que te vienen Ganas de devolverte Y es más Esos momentos Son donde el enemigo Le gusta aprovecharse Y decirte No ves que todo Te sale mal Mira como lo intentaste Y no te funcionó Devuélvete Y asalte de ese camino Pero sabe que Hay gente que sabe Aleluya Lo que quieren aquí En la presencia de Dios Que saben porque están aquí Que aunque la higuera No le quiera producir Nada lo va a hacer Desviarse del camino Alguien dice amén Aleluya Hay personas Que están chocando Con la higuera Y a veces Aleluya Se quedan tan frustrados Que ya dejan De seguir al maestro ¿Saben lo que a mí Me impactó? No fue Solo que Jesús Secó la higuera Sino que Cuando la secó Siguió caminando Dios está llamando A personas Que aunque el diablo Te tire un ataque Hoy tú sigas caminando Que aunque el diablo Esté atacando Tu casa Tú sigas caminando Que aunque el enemigo Quizás tiró un ataque Contra tus hijos Tú sigas caminando Me almova Dios Y tú le digas Al diablo No me vas a desanimar Ese ataque No me va a hacer devolver Devuélvete tú Porque yo no me voy a devolver Aleluya Le estoy hablando a gente Que están bajo guerra Bajo ataque Pero nada Lo está deteniendo Sino que están caminando En la presencia de Dios Dale ese aplauso fuerte Señor Aleluya Dios nunca Te va a llevar A la dimensión De mover montaña Hasta que no te procese Con la higuera Y que es el procesado Con la higuera Cuando tú estás esperando Algo y no lo recibe Cuando tú estás orando Y ayunando por algo Y todavía no ha llegado Aleluya Dios está probando Tu fe Porque a la dimensión Que Dios te va a llevar Esa fe Necesita ser pulida Aleluya Alguien dice Amén en esta hora Me alma alaba Dios Y llega un momento Aleluya Que a la higuera No te detiene Y llega el momento Donde la montaña Te quiere detener Oh gloria a Dios Y en ese momento Ya tú estás preparado Porque muchas ocasiones La higuera Te intentó detener Aleluya Y tú le vas a poder Decir a la montaña Montaña no sabe Aleluya De donde vengo No sabe a cuánta higuera He tenido que enfrentar Cuántos momentos De frustración He tenido que enfrentar Cuántos momentos De lágrimas Aleluya He tenido que pasar Y sabe que montaña Todavía estoy de pie Todavía estoy caminando Así que montaña Tú no me vas a intimidar Quítate que el nombre Alguien vino a adorar A Dios esta tarde Alguien dice amén Alguien dice amén Porque tu fe Ha sido Procesada Tu fe ha sido Que Procesada Y esto que voy a hablar Dios me ministraba Mientras estaba Ahí atrás Hay personas Que están enfrentando Higueras específicas Sabe que es lo fuerte De la higuera Que están junto Al camino Hay personas Que se han dado cuenta Que este caminar No es nada Fácil No es nada Fácil También esa higuera Habla de Provisión Quizás En la temporada Pasada Esperaba tener Ciertas Solvencias Solvencias Económicas Hiciste los cálculos Y Dios me ministraba Mientras estaba Ahí atrás Escuche bien esto No suelo hablar De esto Pero cuando el Espíritu Dios me impulsa A hablar Lo hablo Mientras estaba Ahí atrás Yo veía a alguien A alguien Que pensó Que en este año Iba a entrar Resolviendo Una deuda Una deuda Y cuando entró Al año En vez de Bajarla Lo que Se le aumentó Yo siento La presencia De Dios aquí Aleluya ¿Sabe que es eso? Enfrentarse A higuera Es el momento Cuando la higuera No te quiere Producir Pero hay buena noticia Si tú no Si tú no Te detienes Frente a esa Higuera Entonces Dios Te va a llevar A la próxima Dimensión Mi alma Alaba Dios A no tan solo Secar La higuera Si no A decirle a la montaña Montaña Ya yo he sido Procesado Montaña Estoy cansado Aleluya De sufrir Estoy cansado De botar lágrimas Y sentir desaliento A montaña Ahora mismo Muévete En el nombre De Jesús Mi alma Alaba Dios Hay gente que Dios La va a llevar A otro nivel Hay gente que Dios La va a llevar A otra dimensión ¿Sabe por qué? Porque no le han parado A la crítica No le han parado Al que dirán No le han parado A los ataques Del diablo Alguien vino a adorar A la vida en esta hora No le han parado A nada De lo que el diablo Ha intentado hacer Para detenerlo A su nombre A su nombre Y Dios quiere Trasladarte A otro nivel Muchas gracias A otro nivel Créame amado No ha sido fácil Estar hasta aquí Hemos tenido Que enfrentar A mucha hierra Enfrentar a momentos Donde tú lees la palabra Hay una promesa De Dios Tú la declaras Y nada Sucede Pero tu fe Está creciendo La prueba Que no te mató Aumentó tu fe Mi alma Alaba a Dios Alguien dice A mí me déle Ese aplauso fuerte Al Señor Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre Diga conmigo Yo no me voy a detener Aunque la higuera Aunque la higuera No me quiera producir Voy para adelante Diga aunque el cheque Se haya acortado Voy para adelante Aunque la provisión No quiso venir Como yo esperaba Voy para adelante Aunque no me resultó Como yo esperaba Voy para adelante Es que el nombre De Jesús Alguien lo puede creer Aleluya Alguien lo puede creer Te imagina amado Que cuando tú intentas Dirigirte por el camino Correcto Vas a ver Ataques En medio del camino Vas a ver Momentos de guerra En el momento Que tú estás Caminando En el camino Correcto Sin embargo La actitud Que tú tomas En esos momentos De frustración Es lo que Le da a entender A Dios Que ya tú Estás preparado Para pasar A otro nivel Porque Dios No te puede llevar A niveles grandes Cuando las cosas Pequeñas No sabes lidiarla Todavía Ahora Cuando el enemigo Ve Aleluya Que con esa sencillez Tú no te detienes Aleluya Mi alma Alaba Dios Intenta de hacer Algo más grande Pero lo que el enemigo No sabe Es que mientras Más aumenta la guerra Más te lleva Aleluya Más Dios te lleva A otro nivel A otra dimensión Porque en todas Las dimensiones Que Dios te lleva Es porque Dios Entiende que tú Estás capacitado Aguantar ese nivel De presión Alguien dice Amén en esta hora Ese nivel de fuego Por eso Hay ciertos materiales Hay ciertos materiales Que le pueden dar Ciertos grados De calor Porque están Preparados Para aguantar Cierta presión Y según la presión Que tú puedes aguantar Es la dimensión Donde Dios te mete Es la dimensión Donde Dios te traslada No cree amado Que cuando comenzamos En el ministerio Las cosas ocurrían así Dios fue llevando A uno por etapa Porque de etapa A etapa Hay una enseñanza Que se te queda Alguien dice Amén en esta hora Hay una enseñanza Que Dios siembra Hay una enseñanza Que Dios deposita En tu corazón Y esa enseñanza Es lo que te da A ti firmeza Para la próxima dimensión Donde Dios Te va a entrar Y yo siempre he dicho Que a Dios le gusta A tratar Con las personas Que siempre quieren Más de Dios A las personas Que quieren Aleluya Envolverse más En la presencia De Dios Que quieren experimentar Más el poder de Dios Dios dice Amén en esta hora Aleluya Y si tú quieres Dios quiere Diga conmigo Si tú quieres Dios quiere Mire Si hay alguien aquí Que está dispuesto A llevarnos A una dimensión Poderosa Se llama Dios Pero él está buscando Alguien Que quiera Está buscando Alguien Que esté dispuesto Pero nos va a pasar Por el proceso Nos va a llevar A enfrentar A higuera Cada vez Que tú vives Un momento difícil Escudriña Que es lo que Dios Te quiere Enseñar Que es lo que Dios Quiere depositar En ti Aún Algo que me impacta Que estaba hablando Con uno de los caballeros Cuando llegamos Al lugar del retiro Aleluya Y me impactó Porque llegamos A la conclusión Hablar Y a decir De que aún Los fuegos forestales Benefician al bosque Mi alma Alaba a Dios Provocan Aleluya Que el mismo bosque Se renueve Alguien dice Amén en esta hora Que aún El mismo bosque Se renueva Por causa Del mismo Fuego Provoca Que nuevos árboles Tengan que crecer Porque en el momento Que el fuego Está dando Mi alma Alaba a Dios Los árboles Aunque usted Los ve quietos Que simplemente Son movidos Por el viento Tienen un sistema De defensa Que eso me impactó Mientras estaba hablando Con uno de los caballeros Mi alma Alaba a Dios Es que cuando El árbol Está recibiendo Ese fuego Ese calor Aleluya Ese calor Provoca A que el árbol Suelte Aleluya Especialmente Aleluya En sus ramas Suelte Aleluya Esas Esas hojas Y suelte Esas semillas Mi alma Alaba a Dios Y esa semilla Cae en tierra Porque yo siempre He creído Que la semilla Que tú tienes Sembrada Garantiza La próxima Generación Mi alma Alaba a Dios Porque mientras Quede una semilla Habrá esperanza Mientras quede Una semilla Eso indica Que otro árbol Va a crecer Alguien dice Amén en esta hora Aleluya Por eso Que el enemigo Quémelo de afuera Si quieres Pero no pierdas Esa semilla Alguien dice Amén en esta hora Mientras El enemigo No destruya Esa semilla Hay esperanza Y que representa La semilla La palabra De Dios Van a llegar Momentos Donde quizás Espiritualmente Hablando La casa Se pueda caer Pero si quedó Esa semilla Mi alma Alaba a Dios Los caballeros En este retiro Dios le sembró Una semilla Mi alma Alaba a Dios Y yo sé Que tanto Los caballeros Como personas Que están aquí Están dispuestos A defender Esa semilla Mi alma Alaba a Dios Esa palabra No deje que el diablo Te la quite No deje que nada Te la robe Mi alma Alaba a Dios Guárdala ahí Mi alma Alaba a Dios Que mientras Esa semilla Este viva Lo más tremendo De la semilla Es que la semilla Puede tardar Hasta 100 años Como semilla Y todavía Tiene el potencial Que tenía Desde el principio Solamente Estoy esperando A ser sembrada Alguien dice Amén en esta hora Por eso Amado hermano Nunca se canse Ni pierda la esperanza De ver a un hijo Viniendo a los caminos Del Señor Alguien dice Amén en esta hora Mi alma Alaba a Dios Se puede tardar Un año Dios mío Dios está hablando En esta hora Se puede tardar Dos años Se puede tardar Tres años Y quizás Tú puedas decir Dios mío Es que cuando Este muchacho Ve a entender Estoy cansado De hablarle Estoy cansado De sembrarle La palabra E instruirle Aleluya Tranquilo Esa palabra Esa semilla Está ahí Y tarde o temprano Mi alma Alaba a Dios Usted no ha visto Por qué Aleluya Cuando llegan Esas circunstancias Y esos momentos difíciles Cuando la persona Aleluya La circunstancia Lo lleva al suelo Mi alma Alaba a Dios Es cuando la persona Comienza a reconocer Que necesita Un Dios En el cielo Que necesita A Dios En su vida Alguien dice Amén en esta hora Porque es que En el suelo La semilla Cae en tierra Y cuando la semilla Hace contacto Con la tierra Comienza a desarrollarse Comienza a producir Alguien le puede dar Un aplauso Bien en esta hora Aleluya No importa El tiempo Que se tarde La semilla Está ahí Y en cualquier momento Esa semilla Va a comenzar A producir En cualquier momento Esa semilla Va a hacer contacto Con la tierra Y va a comenzar A producir Porque es que Cuando Dios Siembra una palabra En tu vida Y tú la crees Mira amado hermano Y esto Aleluya Dios me ministraba Mientras estaba En el retiro Cuando tú Mira si hay algo Que le agrada a Dios Es cuando tú Confías en Él Cuando Él te da Una palabra Y tú confías En Él Usted sabe amado Que aún mi padre Cuando mi padre Estaba en sus comienzos Del ministerio Por misericordia de Dios Mi padre ya tiene 37 años pastoreando Donde yo He sido testigo Como a veces En mi padre Cuando estaba en sus comienzos Mi mamá tenía que darle Hasta masaje en la cabeza De la presión Y los dolores Que le daba Por causa de las circunstancias Porque amado El pastorado no es fácil Alguien dice amén Alguien dice amén A su nombre Pero algo Yo he sido testigo Que cuando tú le crees A Dios Dios te defiende Cuando tú confías En Dios Dios se preocupa Hasta por lo más mínimo Alguien dice amén En esta hora Hay cosas Que ni tan siquiera A tu mente Han llegado Y ya Dios Le estás proveyendo Alguien dice amén En esta hora Alguien se atreva Dale ese aplauso fuerte Al Señor Aleluya Yo recuerdo Que cuando nosotros Éramos niños Mi papá Sin nada Ahí confiando En el Señor Comenzando el ministerio Sabe que En una ocasión Sucedió Que vino Una tormenta No sé si ustedes Escucharon hablar Del ciclón George Que Desbarató Pasó por Puerto Rico Por República Dominicana Por República Dominicana Pasó medio a medio Desbarató todo Y lo más terrible Amado hermano Es que la iglesia Que mi padre Estaba pastoreando Que en aquel entonces Era de zinc Usted sabe lo que es El zinc Que le ponen ayer En nuestros países Lámina Porque no hay mucha Solvencia Y hay que ponerle eso No se le puede poner Un techo de concreto De cemento Mi alma Alaba Dios Hay que ponerle El zinc La lámina Y cuando estábamos Ahí amado hermano Vimos como frustración Cuando se metió Ese tornado Y desbarató La iglesia Completa El templo Lo desbarató Aleluya Yo fui testigo De ver como Las láminas Iban volando Mi alma Alaba Dios Aleluya Donde amado hermano Usted No sé si usted Ha visto esos tanques Grandes de agua Aleluya De metal Que son grandes Que lo ponen En los pueblos En los lugares altos Yo fui testigo De como El viento Era tan fuerte Que agarró La tapa gigante De ese tanque Grande De agua Y la levantó Y la tiró A cierta distancia Mi alma Alaba Dios Eso fue algo terrible Y cuando nosotros Vimos amado hermano Que el templo Estaba destruido Nosotros dijimos Wow Dios mío Terrible Lo que ha sucedido Mi alma Alaba Dios Pero lo más tremendo Era que Dios Tenía algo tramado Nunca Nunca madre hermano Aleluya Cuando tú recibas Una tormenta Nunca te quejes Algo Dios Está planeando Con esa tormenta Alguien dice amén En esta hora Aleluya Alguien está recibiendo Esta palabra Aleluya Dios tiene un plan Con esa tormenta No, no, no Alguien todavía No me escuchó Lo voy a decir De nuevo Dios tiene un propósito Con esa tormenta Algo trae Dios Con esa prueba Algo trae Dios Con ese proceso Alguien dice amén Diga conmigo Yo lo creo Diga yo lo creo ¿Sabe qué pasó? Fue que ya Dios Quiso cambiar el templo En ese mismo momento Llegaron unos misioneros Puertorriqueños Y cuando llegaron Esos puertorriqueños Que vieron el estado En cómo había quedado El templo Ellos dijeron Blanquilo pastor Que nosotros Ahora al ver Su situación Nosotros le vamos A construir la iglesia Entera Y se la vamos A hacer De cemento Alguien dice amén En esta hora Aleluya Mi alma alaba Dios Porque es lo que Dios Hace con la tormenta Es lo que Dios Hace con el proceso Por eso Aleluya En una ocasión Yo estaba predicando Y ya estoy terminando Porque simplemente Quiero sembrar esta palabra Aleluya Es duro Y hay que reconocerlo Es duro Cuando Dios te da una palabra Y se tarda En cumplirla Porque de que se tarde No significa que Dios Ha mentido Es que Dios Está esperando El momento Preciso Dile al que está A tu lado Te van a sorprender Dígaselo de nuevo Te van a sorprender ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? ¿Sabe que hizo Jesús? Jesús le dice a sus discípulos Vayan al otro lado Vayan a donde? Al otro lado Entre tanto Él despedía La multitud Y cuando despidió La multitud ¿A donde fue Jesús? Ahora Y él no dijo que Cuando despidiera La multitud Les iba a alcanzar Dice la Biblia Vayan al otro lado Entre tanto Él despedía La multitud Dice Que él Se le adelantaba Es decir Que lo iba a alcanzar Que iba a encontrarse Con ellos Fue el trato El acuerdo Ellos se van Jesús termina De despedir La multitud Y en vez de Jesús Caerle atrás ¿Qué hizo? Se fue al monte Oral Yo he vivido Experiencia como esa Que Dios me ha dicho Avanza Camina Tranquilo Yo te voy a alcanzar Camina Solo confía No importa Lo que sucede En el camino Sigue caminando Yo te he prometido Que te voy a alcanzar Alguien dice Amén en esta hora Dios le está hablando A alguien en esta hora Pero he vivido Un momento Que cuando estoy caminando Usted se imagina Como cuando Un padre Le está enseñando A su niño A caminar Y ya Comienza a caminar Y está caminando solo El niño Comienza a mirar Para atrás Camina pero asustado Como que dice Papi tú me vas a dejar Caminando solo De verdad Aleluya Pero sigue caminando El niño Y mirando para atrás Porque hay veces Donde Dios te Te da una intuición Y tú le estás haciendo Y aunque tú estás 100% seguro Que fue el que te mandó Te sientes Solo No ves la mano De Dios moviéndose Son los momentos De confusión Y de frustración Que uno dice Pero no entiendo Es que Él se me reveló En sueño Es que Dios Usó a fulano Y me dio la palabra No entiendo Por qué me siento solo Por qué siento Como que esto Va de mal en peor Aleluya Lo más tremendo Es que Jesús Se fue al monte Y me impactó eso Y yo dije Dios mío Aquí hay algo detrás Cuando Jesús Estaba en el monte Orando Aleluya Yo me imagino Jesús Ahí orando Y clamando Pasan 5 minutos Los discípulos En el mar Todavía los discípulos Están esperando al maestro Y Jesús Está llorando Lo que los discípulos Imaginaron Fue Ah quizás Él va a agarrar Otra barca Y va a cruzar Primero que nosotros Y nos vamos a encontrar Del otro lado Y Jesús Ahí tranquilo Jesús sabía Que fue el que lo mandó Y a quien Él manda Él respalda A quien Él envía Él se encarga De cumplir La palabra Que Él te dio A quien dice A mí en esta hora Pero Él está ahí esperando Y la gran pregunta es ¿Qué es lo que Jesús Está esperando? ¿Qué es lo que Jesús Está haciendo en el monte? ¿Sabe qué Él está haciendo En el monte? Él está ahí esperando A que esa tormenta Se levante Mi alma alaba Dios A que esa tormenta Se desate Porque hay algo tremendo Que yo he aprendido En este caminar Que aunque el proceso La tormenta Aleluya Me impacte a mí O me sorprenda a mí No va a sorprender A mi Dios Mi alma alaba Dios Aunque la tormenta Me asuste a mí No asustará a mi Dios Yo no sé Si alguien está aquí Aunque el diablo Este rugiendo como león Y me intimide a mí Mi Dios No se va a intimidar ¿Alguien se atreve A darle un aplauso A ese Dios grande? Aleluya Diga conmigo Aunque yo tenga miedo Él no tiene miedo Y Jesús estaba esperando A que la tormenta Se desatara Hay tormentas Que no van a sorprender Al maestro Es más Él La estaba Esperando Yo quiero que Esta joven Se ponga de pie La que está allá atrás Si ponte de pie Si Gracias Espíritu Santo ¿Alguien se atreve A adorar a Dios? Mantenga sus ojos cerrados Gracias Espíritu Santo Hay tormentas Que Jesús Está esperando Porque hay tormentas Que te van a empujar A donde Dios Te quiere llevar Tú sabes Que Él te dio Una palabra Pero tú sientes Que esa palabra No está haciendo efecto Y la tormenta Está ahí Y cuando la tormenta Está ahí Tú dices Señor ¿Dónde estás? Y Dios Ahí tranquilo En silencio Esperando Porque Cuando Él Vaya a hacer Su entrada Tú te vas A dar cuenta ¿Qué nivel Es el poder Que tiene El paz Que tú estás sirviendo? Y hay momentos Que la La tormenta Es tan fuerte Que lo que uno quiere es Rendirse Correr Pero en ese momento Donde ya tus fuerzas Se están acabando Entonces Ahí comienza A ocurrir Lo inesperado Jesús Comienza a caminar Y lo más tremendo Es que cuando Él comienza a caminar Se está dirigiendo Hacia ti Mi alma Alaba a Dios Porque van a haber momentos Donde tú vas a decir Señor Yo necesito Una palabra Pero es muy difícil De que el predicador Me llame Es muy difícil De que tú uses Al predicador Y me de la palabra Pero tú sientes La necesidad De una palabra Pero Dios Es tan grande Aleluya Que aún Tus palabras En susurro Suenan duro En la presencia De Dios Mi alma Alaba a Dios Que Él escucha Cuando tú le dices Al Señor Señor Necesito que me hables Necesito que me hables Necesito que me hables Mi alma Alaba a Dios Aleluya Yo quiero que ella Venga aquí Adelante Mi alma Alaba a Dios Ven acá Siento la presencia De Dios acá Yo quiero que usted Se ponga sobre sus pies En esta hora El Espíritu de Dios Está ministrando En esta hora A tus pies A tus pies Digo lo que es Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Me he perdido Donde nadie